La Gaita Maracaidera Se canta en esta región y en la república entera Cruzando nuestras fronteras se canta en otra nación La Gaita Maracaidera si no lo es de tradición Se canta en esta región y en la república entera Cruzando nuestras fronteras se canta en otra nación Por más que pasen los años nadie la podrá igualar Y ni siquiera imitar a nuestra Gaita de Antaños Por más que pasen los años nadie la podrá igualar Y ni siquiera imitar a nuestra Gaita de Antaños La Gaita Maracaidera si no lo es de tradición Se canta en esta región y en la república entera Cruzando nuestras fronteras se canta en otra nación La Gaita Maracaidera si no lo es de tradición Se canta en esta región y en la república entera Cruzando nuestras fronteras se canta en otra nación Todo buen Maracaidero la canta con emoción Pero si es Aladillero la canta de corazón Hay todo buen Maracaidero la canta con emoción Pero si es Aladillero la canta de corazón La Gaita Maracaidera si no lo es de tradición Se canta en esta región y en la república entera Cruzando nuestras fronteras se canta en otra nación La Gaita Maracaidera si no lo es de tradición Se canta en esta región y en la república entera Cruzando nuestras fronteras se canta en otra nación Si oye un suriano cantar al encontrarse por fuera La Gaita Maracaidera le dan ganas de llorar Si oye un suriano cantar al encontrarse por fuera La Gaita Maracaidera si no lo es de tradición Se canta en esta región y en la república entera Cruzando nuestras fronteras se canta en otra nación La Gaita Maracaidera si no lo es de tradición Se canta en esta región y en la república entera Cruzando nuestras fronteras se canta en otra nación